Amigos, bienvenidos al primer episodio de Hablemos Pues con Lara. Nuestro invitado especial tiene más de 100.000 seguidores en Facebook, pueden creerles demasiado. En TikTok va creciendo más de 14.000, en Twitch e Instagram más de 3.000. Aquí estamos con Cleven, aplausos por favor. Hola. Bueno, vamos a empezar con las preguntas antes. ¿Cómo estás amigo? ¿Qué tal? La ciudad maravilla para ti. Bueno, bienvenida a mi ciudad. Exactamente. Bienvenida, gracias por ser la invitación y por ser el primer invitado a tu sector, ¿no? Sí. Encantado. No, muchas gracias a ti. Vamos con las preguntas amigos, porque aquí vamos a sacar toda la información de Cleven. ¿Cómo inicias en redes sociales y por qué Cleven el nombre? Porque yo sé que no eres, ese no es tu verdadero nombre. No, pero tiene mucho que ver. A ver, inicio por el 2019 haciendo contenido en Facebook, más que todo de gaming. Y ya para contenido de fútbol empecé por el 2021. Bueno, Cleven viene de mi nombre, ¿no? Yo me llamo Kevin, para los que no sabían. Si buscas, hay similitud, hay mucha similitud, entonces más que todo por eso. He buscado un nombre que se parezca al mío, pero que no sea el mío. Ah, ya. O sea, para ocultar tu identidad verdadera. Sí, identidad secreta. Eres falso. Vamos con la otra pregunta. Hablemos un poco del Mundial, porque ha sido muy interesante. No sé si tu selección favorita era Argentina para ser campeón, pero seguramente también tenías un jugador favorito. Yo he empezado desde la fase de grupos con Argentina. O sea, lo dije desde el año pasado que iba a ir con Argentina. Y obviamente mi jugador favorito era Messi, entonces para mí hace un año redondo. Ay, sí. Chocales, por favor. Igual. Viva Messi. Y ahora sigamos hablando de fútbol, amigos. ¿Por qué es importante saber por qué hincha del Bolívar? ¿Para ti es el más grande del país? ¿Pero tienes dudas, Sara? No me quedes, por favor. No, para mí sí. Es el equipo más grande que hay en Bolivia actualmente, históricamente, antiguamente. Soy hincha de Bolívar por mi padre, por la familia, desde niño. Creo que he hecho también escuelas de fútbol también en Bolívar. Y no sé, o sea, me ha agarrado el equipo, los colores y ese sentimiento que es inexplicable, ¿no? Sí, quién lo diría. El fútbol es mucha cosa, amigos. Ver los partidos, te enojas, ríes, todo, pero es tu felicidad. Sí, o sea, reniegas, gritas, lloras, saltas, o sea, es todo. Cuando tú entras al estadio a apoyar a tu equipo o también a jugar, te olvidas de todo. Eso es lo bonito de fútbol. Sí, ¿y qué esperas de tu equipo en este torneo? ¿Tiene chances de salir campeón? ¿Y qué te parecen los nuevos refuerzos? Uf, chances de salir campeón. Si Bolívar no sale campeón y si no pasa octavos de libertadores, para mí es un fracaso porque actualmente se trajo a media selección boliviana y tiene unos refuerzos internacionales de jerarquía. Entonces, para mí, Bolívar está para todo. Hablando de la selección boliviana, ¿qué te parece el debut? O bueno, ¿qué te pareció de la sub-20? Porque ahí tienen seis jugadores, ¿no? Jovencitos. Sí, buen debut, creo que a la altura del torneo. Y empezar bien, tú sabes que cuesta en los torneos. Entonces, empezar con pie derecho creo que es una parte fundamental para lo que aspira a la selección sub-20. Me gustó mucho Chávez, de Bolívar, que jugó bien. Y Rocha también, también Villarroel. Y algunos otros destacados en la selección. El arquero comenzó un poquito flojo, pero después fue agarrando ritmo y ya se sentó muy bien en la cancha. Así que nada, bien por Escobar y bien por la selección. Sí, no, Pablo Escobar ahí dirigiendo a nuestra sub-20. Y antes de continuar, amigos, nos vamos a ir a cortes comerciales porque sin nuestros auspiciadores nada sería posible. Y continuamos con la entrevista. Vámonos con las últimas preguntas. Algo que no muchos conozcan de ti o jamás lo dijiste en redes sociales. Tal vez muchos no conocen que estudio Medicina. Algunos no se lo creen, como Lara, cuando le he contado. Entonces creo que es un dato ahí curioso. Y también lo que estoy con mi novia a ocho años también. Eso es increíble, amigos, que nos dé un consejo. ¿Cómo mantener una relación de más de siete años? A ver. No sé, yo creo que es clave primero la confianza. Nunca aburrirte de tu brazo. O sea, siempre hay que reconocerla más. No sé, tener cosas en común también. Creo que es muy claro también. En verdad, yo creo que volvemos directo para la boda por los ocho años. Y ahí nomás la novia, si estás viendo, exigues. Si no te tienes. Vamos con la última pregunta. Esto me asusta. Porque aunque ahí era la pregunta, tiene que ser de Cleo en el siete. ¿Ya estás listo? Sí, va a ser algo duro. Pero si en este 2023 Visterman desaparece, ¿a quién apoyarías en la Liga Olivia? A ninguno. ¿Alguna pregunta más? No serías de ningún equipo. Es que no puedo decir, o sea... Pero por cocha, sí. Ah, o sea, ser hincha, hincha. No, hincha no, no va a ser. No, pero así, apoyar. Apoyar. Ay, qué tipo de cocha, banda. ¿Qué se va a ver? A la hora de viento. A la hora de viento. Sí, yo creo que es bien. Pero está bien. A ver, es que no puedo Aurora, no sé por qué. No, Aurora no, pues es como que yo apoyo al tigre, ¿no? Nada que ver. A la hora de viento. No, 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 capaz, porque es en el torneo internacional. Pero siempre apoyo, voy a apoyar a los que están en el torneo internacional. Pero yo todavía no estoy diciendo que vaya a su persona allí. No, no, no. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Pero no, yo tengo fe y esperanza. Y seguramente por aquí está el señor Gary Soria, el señor. Todavía voy a ir a buscar. Diablos, señorita. Bueno, amigo, muchísimas gracias. Nada más, ¿no? No, nada más. Ya. Si no, me va a quemar, yo lo voy a quemar. Muchas gracias a todos por ver el video. No olviden seguirlo en todas las redes sociales. Y pues ya tenemos a nuestra segunda invitada. ¿Adivinen quién es? Pónganlo en los comentarios. ¿La diva? Sí. Pues oremos por Mr. Man. Y bueno, llegamos al final del video. Muchísimas gracias, amigo. De verdad, gracias por tu tiempo. Desearte éxitos en todo lo que te propongas y sigas creciendo. Y no olviden seguirlo en todas las redes sociales. Ya. Están obligados. Muchas gracias a ti, Ara. Y yo nuevamente agradecerte la invitación. Date la bienvenida también a la ciudad. Y esperemos que no sea la única vez que en el año vengas a La Paz. Porque estaría bonito que vengas para Libertadores o para las eliminatorias, que también van a empezar. Y nada, pues, con gusto, agradado de conocerte. Y nada, esperemos que no sea el último video que grabemos juntos. Ojalá, ojalá que no. Vaya, amigos, nos vemos en el siguiente episodio. Y ya tenemos a la siguiente invitada. El perro atrás, mira. El perro atrás, me parece. El invitado especial. El perro atrás, me parece.